Nosotros afrontamos este drama, esta tragedia, con varios objetivos. Y además no fue una cosa improvisada, fue una cosa pensada. ¿Qué nos propusimos? Nos propusimos error cero. Eso lo primero, porque en una situación tan dramática, tan acelerada, ante tantas cosas que no sabíamos, en un mundo en el que está triunfando la desinformación y la propaganda, uno de los objetivos era no cometer ni un solo error en la información. Eso incluso, pensamos, a consta de dejar la prisa informativa, de ser los primeros, etc. Lo hemos conseguido, lo conseguimos, creo que lo conseguimos, pero además, no solo eso, es que conseguimos dar mucha información, más allá del trabajo que también han hecho otros compañeros en otros medios. Dimos 151 primicias durante ese tiempo, que parece un número redondo, pero es un número enorme. Segundo, los datos y los hechos. Los datos y los hechos porque nos parecían fundamentales. Y los datos y los hechos luego los apoyamos en el testimonio de la gente que sabía. Os propusimos, hicisteis, hicimos más de 500 entrevistas. Una cosa que nosotros nos planteamos en ese momento es que no iba a dominar la declaración política. De esas 500 entrevistas, solo el 10% fueron a portavoces, políticos o gente que está relacionada con los partidos políticos. Y en el tercer lugar de ese grupo que era compacto de objetivos, era vivirlo muy cerca de la gente. Y para nosotros, para esta redacción, a la que perteneces tú, a la que pertenece Javier del Pino, Ángel Barceló, Pepa Bueno, todos los productores que trabajan con nuestros equipos, torno de nuestra redacción, la redacción de las emisoras y, por supuesto, la gente de técnica, que hizo un trabajo extraordinario. Porque si no salimos. No salimos. Es que no podíamos salir si no llega a ser por los técnicos. A todo eso sumamos, recuerda, los corresponsales en los balcones. Los corresponsales en la vida. Eran nuestros corresponsales porque eran, en realidad, los que nos daban la medida de lo que estaba ocurriendo ante algo que no conocíamos y que tiene, como hemos visto, una trascendencia, un alcance inimaginable. Dos cosas de las que has dicho. Una, lo del contacto con los oyentes y la doble dirección. Ahora que hace unas semanas que todos los programas, los grandes programas de la SER, vuelven a salir y se hacen de cara al público con el aforo limitado y esas cosas. No sé si has estado en alguno, pero si hablas con Pepa o con Ángel, te lo contarán también. No sabes el retorno que hay con los oyentes. Y los episodios que algunos te recuerdan de esa época más dura de confinamiento. Y en cuanto a los datos y la importancia de la voz de los expertos, esta tarde hemos hablado, al abrir la ventana, con un experto matemático, experto en seguimiento de pandemias, que, bueno, en fin, yo creo que hay que simplemente resumir las tres o cuatro cosas básicas que ha dicho para entender dónde estamos. Mira que llevamos días de ruido, que si toques de queda, que si estados de alarma, que si nos confinarán, que si no, que va a ser que sí, finalmente. Hay que escucharle. Hay que escucharle y resumir las tres ideas básicas que ha dicho para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Esa es la importancia de dar voz a los expertos. Pero es que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque nosotros estamos aquí para aprender, porque no sabemos nada de esto. Oye, y una cosa, Dani. Y para transmitirlo. Y una cosa, Dani. Has señalado cuatro elementos de actuación cuando se planteó el movimiento especial por la pandemia. Lo de dar voz solo a los políticos cuando sea estrictamente necesario, eso no lo podríamos aplicar. Es una pregunta que te planteo yo, que está en la cabeza de muchos oyentes, los especialistas ya se ríen. ¿No podríamos aplicarlo más a menudo o para siempre? Claro que lo tenemos que aplicar. Yo creo que hay una sobreexposición del periodismo de declaraciones. De la que es difícil salir. De la que es muy difícil salir, pero creo que estamos todos en esta profesión, estamos todos de acuerdo. Que la sobreexposición de declaraciones políticas simplemente porque sí, por una declaración, pues bueno, no nos lleva a ningún sitio. Nosotros, nuestra obligación es decir lo que está pasando, contar lo que está pasando, tratar de explicar los hechos y sobre todo cuando son complejos. Y lógicamente la política es necesaria en esta sociedad en la que vivimos. Pero la política no solo es necesaria, tiene que hacerse necesaria y tiene que ser necesaria. Y tiene que decir aquellas cosas que realmente son importantes. El resto es ruido. Y el ruido, igual que las noticias falsas, es otra gran pandemia. No de los tintes y de la tragedia que supone esta, pero es otra gran pandemia para la que es más necesario que nunca el periodismo.